Sí, buenos días. Fíjense, el proceso electoral aquí de la universidad, en sentido general, tanto en la sede como en los distintos recitos y centros, fueron unas elecciones modelos en este proceso de este año, evidenciando la madurez que tenemos los universitarios y los resultados, pues nosotros reconocemos quiénes fueron los ganadores, en Mapolanco, en primera vuelta hay Miguel Medina aquí, que nosotros lo felicitamos y nos ponemos a disposición de colaborar con una nueva gestión a partir de la experiencia y conocimiento que tenemos en el ámbito de la gestión universitaria, porque nosotros nos sentimos comprometidos con la universidad y por eso nos ponemos a disposición de la nueva gestión, tanto de la maestra en Mapolanco como del maestro Miguel Medina en el recito y de toda la universidad, porque esa es nuestra misión, contribuir con el bienestar de los universitarios y de esa manera también lograr mejorar la calidad de la educación superior para a fines de contribuir también al desarrollo nacional. Sí, bueno, sí, ahí siempre hay expectativas con relación a los resultados que se dan, pero la democracia es así, propia de la gente decide finalmente por quién va a decidir votar y nosotros respetamos lo que es el mecanismo democrático que tiene la universidad y por eso nos acogemos a los resultados que se han obtenido. En esta contienda electoral ha sido un ejemplo, la organización ha sido única como en ningún otro proceso y todo resultó de mil maravillas, los maestros y maestras se comportaron sumamente bien, no hubo la intervención de ninguna persona extraña a nuestra universidad y se impidió que entrara a recinto otras personas que no fueran los maestros para votar de manera conforme como lo manda el reglamento y los estatutos de nuestra universidad y los resultados han sido aceptados por la comunidad académica y hasta este momento no he escuchado ningún acontecimiento ni inconformidad al respecto de manera que todo lo acontecido ha sido tal como los académicos merecemos y esperamos. Las elecciones no han pasado en la universidad, pasó la primera vuelta, nosotros estamos esperando que culmine el proceso para entonces fijar una posición externa. Con relación al proceso de aquí, la misma noche que se dio la situación, nosotros nos pronunciamos por todos los foros internos de la UAS, ahí están, ahí está nuestra posición y para hablarle a la población sobre lo que será nuestra posición real a partir de este próximo proceso frente a la gestión que va a dirigir el recinto, vamos a esperar que culmine el proceso electoral de la UAS que termina el próximo miércoles, el miércoles 4. Entrará dentro del conjunto de la evaluación general que vamos a hacer el día 4. ¡Gracias!